A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Ulix Arkaya. En la coordinación nos acompaña Génesis Rodríguez y Mario Villarreal en los controles, Víctor Mejía y frente al micrófono, quien tiene el inmenso placer de estar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, arroba RCR 750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve. Y síganos también en nuestro canal en YouTube, RCR 750. De inmediato comenzamos. El Tribunal Supremo de Justicia, a fin, a Nicolás Maduro informó este lunes que ratificó la sentencia condenatoria de 22 años de prisión para dos policías del Estado Carabobo, acusados de la muerte de Cristian Humberto Ochoa durante una manifestación ocurrida en abril de 2017 en Valencia. La sentencia fue ratificada por la Sala de Casación contra Gerson Alberto Quintero y Johnny José Azúcar Gómez, exfuncionarios del Cuerpo Policial del Estado Carabobo, por la Comisión de los Delitos de Homicidio Intencional Calificado, con alevosía, por motivo fútil y uso indebido de arma orgánica, según un comunicado de prensa de ese Cuerpo Judicial. En otras noticias, el cobro de peajes regresa. Según el gobierno de Nicolás Maduro, lo que se recaude se destinará a las mejoras viales, patrullaje policial las 24 horas y servicios gratuitos de grúa y ambulancia. El cobro del peaje se ejecutará en Aragua, Peaje, Villa de Cura y Las Tejerías, Monagas, Blanquero y El Tejero, Portuguesa, La Lucía, Boconoíto y La Cascada, Lara, Simón Planas, La Libertad y Jacinto Lara, Falcón, Boca de Aroa, Los Médanos, Los Pedros y Maicillal, Anzuategui, Potocos y Mesones. En cuanto a Tazón, el peaje retomará sus funciones a finales de este mes. La Corporación Eléctrica Nacional está encargada de esta obra. Junto a la empresa Cobre-Mex, la compañía informó en Instagram que los peajes de Tazón y de La Cabrera serán los más modernos del país. Mientras que la coalición por los derechos humanos y la democracia informó este domingo que funcionarios estadounidenses que viajaron a Caracas visitaron a los presos políticos estadounidenses en la sede del SEBIM en el Edicoide. La ONG resaltó que se esperan liberaciones de algunos de estos presos políticos como parte de las conversaciones que sostuvieron con el régimen de Nicolás Maduro. Según reveló el diario The New York Times, altos funcionarios de departamentos de Estado de la Casa Blanca viajaron el sábado a Caracas para así reunirse con Nicolás Maduro como parte de una estrategia para aislar más a Rusia, tras la dimensión a Ucrania y poder adquirir petróleo de otros países. Por su parte, la Coordinación Nacional del Partido Opositor 20 Venezuela, María Corina Machado, tras la visita a Venezuela de los altos funcionarios estadounidenses para reunirse con Nicolás Maduro, reiteró que Venezuela es hoy una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y el hemisferio. Aquí hay presencia militar de Rusia, China e Irán. Se instaló una plataforma de propaganda contra Estados Unidos y la región y se desarrollan economías criminales transnacionales. En ese sentido, Machado insistió que Venezuela jamás será un proveedor confiable de energía a Estados Unidos, mientras Maduro y el régimen estén en el poder. PDVSA es una empresa insolvente y sus recursos financieros están atrapados en el sistema financiero ruso. Además, el petróleo que hoy produce Venezuela es de China para cobrar la deuda y algo para Cuba, señaló. Igualmente, Machado precisó que Nicolás Maduro es hoy un peón de Rusia, China e Irán. Entretanto, el senador republicano Marco Rubio aseguró que el presidente Joe Biden estaría acordando con el régimen de Nicolás Maduro comprar a Venezuela petróleo, utilizando como excusa la sanción a Rusia por la invasión a Ucrania. Biden está usando a Rusia como una excusa para hacer el acuerdo que siempre quiso hacer. De todos modos, el régimen de Maduro escribió Rubio en sus redes sociales, en Twitter e Instagram. En vez de producir más petróleo estadounidense, quieren reemplazar el petróleo que le compramos a un dictador asesino con petróleo de otro dictador asesino, agregó. En otras informaciones, el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, aseguró la instalación del Congreso del Partido Rojo, que no habrán elecciones presidenciales previstas para el año 2024. La revolución bolivariana es lo que está en juego. Ya limpió el camino electoral hasta las próximas elecciones presidenciales, que no sabemos cuándo serán. Por allá después, no sabemos aún, porque si ellos siguen atacando, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Los elecciones aquí, dijo Cabello este sábado a los asistentes en el acto del partido en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas. Mientras que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se encuentra en Caracas y participó este sábado en la inauguración del V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Correa está prófugo de la justicia de su país, que lo reclama por instigación al delito de cohecho y han pedido su arresto a la Interpol. Sobre él pesa una sentencia de ocho años de cárcel en el denominado caso de sobornos. En otras informaciones, Venezuela recibió 69 toneladas de medicamentos, material médico quirúrgico y equipos médicos desde China. Así lo informó este sábado el Ministerio de Salud del país caribeño. Procedentes de la República de China, hoy arribó al país un vuelo de la aerolínea Conviasa con más de 69 toneladas de medicamentos, material quirúrgico, equipos médicos. Con este son 42 los vuelos que han llegado a la nación como parte del puente aéreo China-Venezuela. Así lo escribió el ministro de la cuenta en su cuenta en Twitter. El despacho no detalló cuáles serían los medicamentos y los equipos médicos que llegaron al país. En otros acontecimientos, el representante de la cartera del turismo del régimen de Nicolás Maduro, Ali Padrón, informó sobre la extraordinaria reunión sostenida con Sarina Sogozovap, jefa de la Agencia Federal del Turismo de la Federación Rusa, en la que se alcanzaron varios acuerdos. El funcionario aseguró que Venezuela está lista para seguir recibiendo a los turistas rusos mediante la operación Charter Moscú por la Marra. Igualmente garantizó la continuidad de los vuelos regulares a través de la aerolínea venezolana Conviasa e incrementar su conectividad con Moscú. Por su parte, 67 homicidios, 37 desapariciones o secuestros y 17 enfrentamientos armados ocurrieron durante los 28 días del mes de febrero. De los seis estados que conforman la frontera de Venezuela, estos datos los recogió así la organización Fundarredes como parte de su balance de curva de la violencia. Los niveles de criminalidad en los espacios fronterizos han incrementado y continúan su avance violando los derechos fundamentales de los ciudadanos, esto en mayor parte por la omisión demostrada desde el Estado ante los innumerables hechos de violencia que se viven en el Estado localidades llenas de familias. Las actuaciones de las bandas criminales y la violencia generada por estas agrupaciones determinaron que el Estado Zulia continúa ocupando durante el mes de febrero el primer lugar como el Estado más violento en la frontera monitoreada por Fundarredes. En otras noticias, el anuncio de la elevación del salario mínimo y las pensiones a 126 bolívares o 28 dólares al cambio de la decisión. Los pensionados y jubilados venezolanos de protestar en el venidero miércoles 9 de marzo ante las oficinas regionales del Seguro Social. Edgar Silva, representante, coordinador de pensionados y jubilados venezolanos, explicó que para dicho ajuste sea constitucional o de alguna manera se valide, debe ser homologado al mínimo y los pensionados el acuerdo al costo de la canasta básica familiar, cuyo monto en enero es de 896 dólares o 4.121 bolívares digitales. Me habla Edgar Silva, en nombre de la coordinadora de pensionados y jubilados venezolanos, a partir de la solidaridad y del sentimiento humano, convocada a un país, a la memoria histórica de los venezolanos, que son nuestros adultos mayores, a la masiva concentración que haremos el día 9 de marzo, a partir de la noche de la mañana, en todas las sedes administrativas del Seguro Social en Venezuela, a fin de pedirle al Ejecutivo Nacional la homologación de nuestras pensiones al monstruo de la canasta básica familiar, como establece el artículo 91 de nuestra Constitución. Emilio González, con un mensaje para los pensionados que se encuentran en la inspección, para que sigan sumándose a esta lucha con su opinión, con sus pideos, con sus grabaciones, en función de darle apoyo desde aquí y poder pedir para ello, exigiendo que paguen la deuda que tienen desde hace 6 años o menos. Y Pedro García, para invitar a todos los caraqueños, a la oficina principal del Seguro Social, en la esquina de Altagracia, a las 9 de la mañana. Por pensiones de vida, el 9 va a la calle. Por pensiones de vida, el 9 va a la calle. En materia de COVID en Venezuela, del Ciro Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Maduro, informó que este domingo que Venezuela registró 239 nuevos contagios y dos fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas, de los cuales 239, 236 casos fueron por transmisión comunitaria, distribuidos en el estado de Zulia, 89 Cogedes 41, Miranda 23 y Yaracuy 15. El clima en Venezuela, INAMED, informó que para este lunes se prevé lluvias en algunas zonas del país. El organismo indicó en su reporte en la red social Twitter que se espera nubosidad, con precipitaciones aisladas en áreas del este de Falcón, Yaracuy, Miranda, Sucre, Monagas, del Tamacuro, Nueva Esparta y el norte del Esequibo. La organización también señaló núcleos convectivos con precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad tormentosa sobre el sur de Amazonas, Bolívar y del Esequibo. En el resto del territorio nacional se mantendrá parcialmente nublado. En otras noticias regionales, habitantes de la organización Santa Fe, en el municipio Baruta, del este de Caracas, mantienen cerrados tres canales de la autopista de Santa Fe en protesta por las persistentes fallas en el suministro de agua potable. Aseguran que llevan más de tres semanas sin el vital líquido y que los ciclos de distribución son cortos. De manera extraoficial, se conoció que autoridades de Hidrocapital se dirigen hacia la protesta de vecinos para conversar un poco la situación. En otras noticias por Venezuela, Néstor Reverón, ministro de Energía Eléctrica del régimen de Maduro, aseguró que el apagón que afectó a la población de Mariara en el estado Carabobo se debe al vandalismo causado por mafias organizadas en dicho sector. Denunciamos otro atentado contra el sistema eléctrico nacional en el estado Carabobo, donde mafias organizadas cometieron actos de vandalismo de su atracción de perfiles en una torre eléctrica. Así lo escribió Reverón en su cuenta oficial en Twitter. En economía El economista Ángel Alvarado señaló este lunes que la inflación a final de año pudiera ser hasta de dos dígitos. En una entrevista para Unión Radio, el experto habló sobre el incremento del salario mínimo anunciado por Nicolás Maduro el pasado jueves. Una de las cosas que se pueden hacer cuando sales de hiperinflación es elevar el salario, dijo Alvarado. La posición fiscal del Ejecutivo Nacional es mucho mejor y por eso tiene cómo elevar el salario mínimo, agregó el economista. En internacionales Ucrania denunció este lunes que Rusia saboteó de nuevo la apertura de corredores humanitarios para la evacuación de la población civil en violación de los acuerdos alcanzados anteriormente el 7 de marzo al continuar bombardeando con cohetes y misiles en las ciudades sitiadas de las regiones de Kiev, Norte, Kharkov, Este, Donnes, Este y Kherson, Sur, señaló en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Ucrania. Asimismo, las fuerzas rusas han destruido o dañado más de 1.500 edificios de viviendas, más de 200 escuelas y una treintena de hospitales desde que comenzó la guerra hace 12 días en Ucrania, señaló hoy la presidencia ucraniana. En el país, más de 900 localidades se han quedado sin agua, electricidad y calefacción, de acuerdo con las autoridades ucranianas. Bárbaros del siglo XXI, la Federación Rusa ha destruido o dañado 202 escuelas, 34 hospitales, más de 1.500 edificios residenciales y más de 900 de nuestras localidades carecen totalmente de electricidad, agua y calefacción. Escribió en su cuenta en Twitter, Mikhail Podoljat, asesor de la oficina del presidente de Ucrania. Y en los deportes, le damos el paso a nuestro colega David Rodríguez. En el mundo del esgrima, el venezolano Rubén Limardo se colgó la medalla de oro en esgrima en lo que fue el Grand Prix de Budapest desarrollado en Hungría. En la NBA, el comisionado Adam Silver multó con 50.000 dólares a Julius Randle por conducta antideportiva y en otros compromisos destacados del fin de semana, los Celtics de Boston le ganaron 126 a 120 a los Brooklyn Nets con una actuación destacada de Jason Tatum con 54 puntos. Hablando un poquito también del fútbol profesional venezolano, el Deportivo La Guaira ganó 2 a 1 a Academia de Puerto Cabello y Portuguesa cayó 0-2 ante Mineros de Guayana. Hablando de temas del avionotinto, las chicas sub-17 cayeron 0-3 en su segunda presentación del sudamericano de la categoría ante su similar de Paraguay, quedando en una condición muy precaria ya que debe ganarle a Bolivia y a Brasil en sus dos siguientes compromisos y depender de resultados para pasar a la siguiente instancia. En el mundo del tenis, el austríaco Dominic Thiem, que en su momento llegó a estar en el top 3 del ranking mundial de la Tepetur, ha comunicado públicamente en su Instagram que no va a participar en lo que son los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, ya que debe recuperarse de su muñeca, aunque indica que está cada vez mejor. Y para culminar este boletín informativo, lo haremos con algo vinculado a la música, porque el boxeador Saúl Canelo Álvarez intentó mediar en todo el entrevero que hay en las redes sociales entre los artistas de música urbana J Balvin y Residente. Y así finalizamos este compacto informativo emisión vespertina. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM RCR 500 AM